Primero quiero darle las gracias a mi señor Dios por haberme dado la oportunidad de haber realizado este disco También quiero agradecer a todos los artistas que colaboraron para hacer de este mi sueño realidad También agradecer a los que no quisieron ser parte de este gran proyecto de Dios Vivencias Un disco bien especial Un disco que habla sobre las realidades de la vida Las cosas que están pasando Mi gente, esto es lo que necesita el pueblo La realidad Orientación Abrir los ojos de las cosas que están pasando Vamos a hacer el trabajo de Dios Eso es lo que Dios quiere que hagamos Que nuestros talentos los utilicemos para Él Para servirle a Él Y llegar a otras personas Este es DJ Blaster Quien le da las gracias a todos Y espero que este disco haya sido del agrado de todos ustedes Y recuerden Vamos a buscarle a Dios A un canalleros A un canal Si no es Patreon A un canal Gracias por ver el video.